Vamos con otro pedido musical Canciones que te hacen gozar y bailar en el cielo Sol de Villa ¿Y dónde está la parejita? Vamos a bailar Esta orquesta Sol de Villa El espectáculo en vivo ¡Bajadí! Me grita déjate ver de la cabeza a los pies Me grita déjate ver de la cabeza a los pies Déjame que yo te mire aunque sea la última vez Déjame que yo te mire aunque sea la última vez Anoche soñé contigo y no lo vas a creer Anoche soñé contigo y no lo vas a creer Soñé que tú me querías y no lo puedo dejar Soñé que tú me querías y no lo puedo dejar Bailando te conocí y me dijiste que sí Bailando te conocí y me dijiste que sí A donde tú vayas no olvidarás Todo lo que hicimos recordarás Aunque tú me digas que ya te vas Desde que mañana me buscarás Aunque tú me digas que ya te vas Desde que mañana me buscarás Y donde sale la parejera Vamos a bailar arriba Nos amos y disfrutamos Inicio, fin Al estilo de Sol de Vista Con la música que te hace gozar Música que te hace bailar ¡Lo que es rico! A verte de amor A verte mi amor A verte tus alas Al lado de mi amor Yo te esperaré Por favor Susana Música Estamos recarriendo como el Perú Y hoy contigo Sol de Villa ¡Faristí! Y para los flamantes Salveos a nuestro cariño Para toda la familia y los amigos Música Y mi corazón Que te amas así Por tu amor Susana Y mi corazón Que te amas así Por tu amor Susana Oye que rico Gonzalo Báilalo Disfrútalo Así Alegría, alegría Que te amas así Y el besito, el besito Quererte fue mi castigo Amarte mi maldición Quererte fue mi castigo Amarte mi maldición Y trata no de expresión Y trata no de expresión Y queda mi pobre corazón Y trata no de expresión Y queda mi pobre corazón Música Música Sigue desablando Esa hora No se baila Nosotros Sol de Villa Valería Lo saben Que conocen parventos corporativos Y familiares Amarte Amarte Música Yo sé que tú Sufrirás Cuando te acuerdes de mí Yo sé que tú Llorarás Por el amor Bienvenido Y trata no de expresión De a mi pobre corazón Y trata no de expresión De a mi pobre corazón Música Y vamos arriba A seguir gozando Báinalo Gózalo Vamos acelerando Esa hora Música En este día Yo quiero tomar En esta noche Todo quiero brindar Para olvidarme De tus besos malditos Olvídate 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 Que un día Te quise Olvídate 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 Que un día Te quise Olvídate 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 Que un día Te quise Olvídate 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 Así